¡Vaya! El pequeño dice las cosas como son. ¡Piu, plu, plu, plu! ¡Eso es peor! ¡Eso es peor! ¡Eso es peor! ¡Eso es peor! ¡Ese Mort es simpaticísimo! ¡Tengo razón! ¡Mort ni siquiera dice nada! ¡Mort dice las cosas como son! Solo está diciendo lo que piensa. ¡Pero eso no tiene sentido!